El arranque de la actividad para el Gran Premio de Abu Dhabi fue con una primera sesión que tuvo a 10 novatos en pista, ya que los equipos tienen aquí la última oportunidad para cumplir con la norma de colocar a un piloto roboqui en sus coches para un entrenamiento oficial al menos dos veces en el año. Pat O'Ward, al volante del Clarence MCL 60 de Lando Norris, completó su primera vuelta rápida en 1.28.797 cerca de cumplirse los primeros 15 minutos de la FP1, y luego mejoraba a 1.27.841 para colocarse en la sexta posición como el mejor de los novatos. Al cumplirse la primera media hora del entrenamiento, los blandos de Pireggi comenzaron a verse en el resto de los monoplazas y nuevamente fue Roussel el que golpeó primero al marcar una vuelta de 1.26.081, que luego bajaría a 1.26.072, mientras que O'Ward saltaba al cuarto lugar momentáneamente con 1.27.114, a 1.033 de la cima. La marca de Roussel se mantendría intocable por el resto de la práctica, por lo que el de Mercedes finalizó en lo más alto, seguido de Drogovich, en el Aston Martin de Fernando Alonso, mientras que los titulares Daniel Ricciardo, Alfa Tauri, Valtteri Bottas, Alfa Romeo, Stroll y Oscar Piastri, Claren, completaron las seis primeras posiciones. O'Ward, por su parte, cayó hasta el decimoquinto lugar para terminar a 1.042 de la referencia de la práctica, delante de Jake Dennis, quien condujo el Red Bull de Max Verstappen, y de Isaac Adhar, quien estuvo al volante del RB19 de Checo Pérez.